La actriz Karina Gidi y la directora y dramaturga Paula Zelaya. Hoy en México hay una gran cantidad de gente joven que se quiere dedicar a las artes escénicas. No solo en la Ciudad de México, de todos lados, todos los días, vienen jóvenes que están dispuestos a vivir la hermosa vida que el teatro puede ofrecer. Es nuestra obligación procurar instrumentos para que los nuevos talentos puedan tener oportunidades para expresarse. Y es obligación de todos los aquí presentes la atracción de jóvenes audiencias a nuestros teatros. Por eso hoy les presentamos a los nominados a la Mejor Obra para el Público Joven. Mejor Obra para Público Joven Acá en la Tierra Producido por La Máquina del Tiempo Producciones y Los Bocanegra Algo de un tal Shakespeare Producido por Los Tristes Tigres Corazón Gordito Producido por Once Once Producciones Hatsumi y el Dragón Producido por Raíces Tejidas Tribu Producciones Incubadoras de Grupos Teatrales de Teatro UNAM Y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro Una Bestia en mi Jardín Producido por Compañía Puño de Tierra Y el Premio Metropolitano es para... Acá en la Tierra Con las actuaciones de Asira Abate y Vicky Araiko Acá en la Tierra es una historia conmovedora Cerca de encontrarse en una sociedad A pesar de las diferencias ¡Aplausos! ¡No hable alguien porque están esperando! Gracias, buenas noches a todos Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a Los Metro por este reconocimiento Y por hacer que nos voltemos a ver Acá en la Tierra justo en su esencia va de eso De mirarnos, de reconocernos Y de abrazar nuestras diferencias en el amor Entonces, yo quiero agradecer por supuesto a todo el equipo Especialmente a Rebeca Trejo Mi cómplice ¡Bravo Rebeca! Gracias por confiar en mí Por acompañarte en este viaje Gracias a todos, nuestro equipo creativo Que son unos guerreros preciosos, increíbles Gracias a nuestras actrices ¡Majalad! ¡Majalad! ¿Dónde estás, Majalad? ¡Ven acá! Gracias Y muchísimas gracias también a la Asociación de Familias Trans Que nos apoyaron muchísimo Yo quiero decir algo muy rápido Esta obra es para las infancias trans Las infancias trans existen Hay que observarlas, cuidarlas, apoyarlas Es lo mínimo que podemos hacer ¡Gracias! 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 Gracias.